...los comportamientos de cooperación, de lucha por la justicia y para ello es fundamental no solamente ser conscientes de la sociedad en que vivimos, sino sobre todo organizarnos para responder con nuestro compromiso a esos retos. Y cada uno y cada una desde el ámbito que haya elegido, desde una ONG, desde una institución pública, desde una institución educativa, desde un colegio, desde un sindicato, cada uno de donde haya, digamos, desarrolla su tarea. Por tanto, la primera cuestión es que ese es el punto de partida y por eso hemos creado esta coordinación a través del Consejo Municipal de Solidaridad. La segunda línea del trabajo es favorecer proyectos que respondan a estas realidades. Por tanto, lo que se trata es que los proyectos que se promocionan, que se financian desde el crecimiento de Gran Canaria, pues tienen que combatir prioritariamente las situaciones de pobreza, los temas de educación en los pueblos empobrecidos, la atención a la salud, los servicios públicos en los países donde se producen mayoritariamente estas realidades. Y desde el camino estamos promoviendo, el año pasado han sido, o este año, ¿no?, 2019, en torno a 150 proyectos en más de 30 países en el mundo, 30 países empobrecidos y aparte de eso, pues las tareas que tenemos. Y como ruego nos vamos a referir a los proyectos del año que viene, después fijo los parámetros. La tercera línea de actuación es la organización. Los temas de la promoción de la justicia no valga. Para ello solo el, digamos, el compromiso o la buena fe o el deseo de cambiar el mundo. Para eso hay que estar organizado, organizado en cada institución pública, organizado también a nivel de cada centro educativo o cada sindicato o cada ONG.